Para las elecciones de marzo próximo, el sur de Bolívar cuenta con la circunscripción electoral de paz número 13, una circunscripción para las víctimas creadas en el Acuerdo de La Habana. Esta es nuestra propuesta programática, es toda la construcción, a la medida que vayamos avanzando en las reuniones con las comunidades campesinas, pues estamos recogiendo estos insumos. Pues esto nos sirve también porque lo estamos mirando no solamente ahora como Cámara de Representantes de las Víctimas, sino apostarle a un proyecto político organizativo, a un futuro. Para saber cómo avanza esta campaña que se hace en el sector rural de siete municipios del Magdalena Medio, entre ellos Yondó, Cantagayo y San Pablo, en las noticias consultó a uno de los aspirantes a ocupar una de esas curules. Se trata de Melkin Castrillón, miembro de Azorbín. Pueden llegar a toda la audiencia de la región del Magdalena Medio, pero también especialmente en los municipios del sur de Bolívar y Yondó, donde están allí los campesinos y las víctimas. Indica al vocero de las víctimas que la tarea no es fácil, pero que seguirán en el proceso. Estamos avanzando, estamos fortaleciéndonos organizativamente, estamos llegando a los comités de víctimas en los siete municipios, donde es la circunstancia especial número 13, y estamos tratando de hacer un equipo de trabajo en cada una de estas zonas. Dificultad porque, como quedaron los cascos urbano excluidos, pues se hace mucho más difícil el trabajo en la zona rural por el tema de seguridad. Quienes cuestionan estas curules aseguran que las mismas no serán ocupadas por las víctimas. Gracias.